Aventura Mi madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo, los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato, le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y luego el fe no alcanza y nadie quiere ayudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre Por él, nada más Iban pasando dos años y el niño lindo de mami Aplausos Aplausos Aplausos